Las bellezas naturales de Cancún le dan la bienvenida al campeón del mundo, Oscar Valdés, quien está aquí para apoyar a su amigo, Joselito Velásquez, en su debut en la casa del boxeo. Un amigo desde el ciclo pasado de Londres, estuvimos algunos meses antes de clasificar a Juegos Olímpicos, entonces es una amistad de años, entonces muy contento y motivado de saber que vino a apoyarme. Además la japonesa Tenkai Tsunami y Arely Muziño a la primera vence en la báscula. Porque quieren saldar cuentas pendientes en esta revancha. Hacemos la estrategia y fue lo que estuvimos haciendo en esta preparación. Cerramos la noche con la campeona Lupita Martínez arañando a duras penas el límite del peso Super Mosca. Y defenderá su campeonato frente a la panameña Carlota Santos. Es Boxeo Gourmet este sábado en la casa del boxeo. Desde Cancún, Quintana Roo, Abraham Rodríguez, Azteca Deportes, compartimos la emoción.